Está la economista Verónica Serafini. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, Verónica, nos dicen que estás varada en los Países Bajos en este momento. No tenés vuelo, tenés hotel, tenés algún alojamiento, ¿no? Sí, yo estoy ubicada viviendo en un monasterio. Ah, en un monasterio, entonces. Allí la estamos viendo y está un crucifijo grande, está en televisión para lo que estén viendo TV. Para la gente que está viendo ABC TV, porque estamos haciendo el programa también por Cardinal y por ABC TV, le digo esto a la economista Verónica Serafini, entonces se la está viendo, estamos de hecho en un duplex con ella en vivo. Y en un monasterio, con el tiempo, digamos, garantizado alojamiento, ¿o te dijeron, bueno, podemos estar aquí un par de días nada más? Y todo, en este momento se extendió a todo abril, porque yo no tengo ninguna información que me permita decir que voy a volver en el corto, corto, muy corto plazo. Claro. Toda la región está muy complicada. ¿Y estabas allí por estudio o por trabajo? ¿Por qué motivos, Verónica? Yo estoy viniendo ya porque estoy como docente invitada en la universidad desde hace dos años. Claro. Y ahora estoy en un posturado. Y en este momento la incertidumbre no saber cuándo volvés porque estamos con fronteras cerradas y sobre todo la posibilidad de llegar inclusive a la región. ¿Hay algún vuelo disponible, por ejemplo, a Brasil o a Argentina allí desde Europa o no? ¿De dónde estás? ¿Desde Países Bajos o no? Sí hay al Brasil. El problema es el riesgo. Claro. París en este momento está muy complicado y aquí está creciendo muy rápido. Por día. Sí. Entonces es un riesgo muy alto. Además está el problema de que... ¿Hay medidas de confinamiento también, de restricción de movimientos? ¿Cuáles son las medidas o cómo se vive hoy allí? Aquí todavía estamos con las medidas que tenía Paraguay la semana pasada. Ah. Y ellos lo que regularon es la cantidad de metros entre las personas. Un metro y medio de distancia entre cada persona. Pero se pueden desarrollar las actividades y sí hay restricción a la noche, porque en Paraguay estaba la restricción de 8 de la noche a las 4 de la mañana para desplazarse. Lo que pasa es que se cerraron todos los centros, las restaurantes. Solo están abiertos algunos supermercados y algunas farmacias. Correcto. Bueno, Verónica. Entonces no. Sí, una botita de Robert. Sí, solamente leí un comentario tuyo en estos días, Verónica, sobre las medidas del gobierno también, ¿no? Sí, estoy escribiendo bastante. Sí, no estabas de acuerdo con este proyecto en algunos puntos, entiendo, ¿no? Y claro, no, no se puede no estar de acuerdo. Aquí, en general, las medidas que se están tomando en toda Europa son defendiendo el empleo, a diferencia de otras crisis internacionales desde los años 30. Aquí hay una gran diferencia y la defensa del empleo es directamente al trabajador. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a ver, por ahora, hasta por una cuestión de riesgos, no intentarías luego llegar ni siquiera hasta Brasil. Y por la situación del Brasil está medio complicado. Además, no tengo cómo llegar del Brasil a Paraguay. Ah, también. Exacto. Bueno, estás rezando. Básicamente, este también es el problema. Supongo que estás rezando, digo, en las monjas, en los horarios establecidos, Verónica. Son hermanos, brothers, brothers, más dichos. Ah, mirá vos. Que quede claro que te lo hizo un ex-seminarista. Nada más y nada menos. Por eso el comentario, digo, para los oyentes y televidentes, que se entiendan. Así que yo conozco lo que es eso. Bueno, gracias, Verónica. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Saludos. Economista Verónica Serafini está varada en Holanda, uno de los tantos paraguayos que tienden que vivir esta situación.